Música 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 Iga pare, pata me goza, naso un poco de Si hubiera y te ganas, si le piqués mayo, manamukai Ese que le wey me, para que vaya a huay Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Si hubiera y te ganas, si le piqués mayo, manamukai Ese que le wey me, para que vaya a huay Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Si hubiera y te ganas, si le piqués mayo, manamukai Iga pare, Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Si hubiera y te ganas, si le piqués mayo, manamukai Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Si hubiera y te ganas, si le piqués mayo, manamukai Ese que le wey me, para que vaya a huay Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de Iga pare, pata me goza, naso un poco de